¡Ho! 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 Vengo a votar aquí a mi local, que es el Monumental. ¡Ho! 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 ¿Y me acompaña? Jimena, Jimena. ¡Y me acompaña Jimena TVN, pues! ¡Ho! 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 El canal que me va a filmar cuando yo corra la maratón. ¡Hola, hola, hola! ¿Ven a sacar un anón con un cerveza? ¡Ho! ¡Ho! No, no, no.